Ese mulato Ese mulato si cuando canta, canta para complacer Ese mulato si cuando canta, canta para complacer El ritmo lo traigo adentro, adentro del corazón Pero cuando sale el ritmo, canta un ritmo sabroso Canta, tira tu paso, complacer Mayra lo está gozando también, mija Canta, tira tu paso, complacer Oye, Pablito Lobosa cantándolo él Canta, tira tu paso, complacer El venbé que me canto con placer, mamá Canta, tira tu paso, complacer Oye, complacer, oye, complacer Canta, tira tu paso, complacer A Puerto Rico me voy a formar en vez Canta, tira tu paso, complacer El cantante llegó con rico, complacer Canta, tira tu paso, complacer Si me tocan la clave yo canto muy bien Canta, tira tu paso, complacer Yo tengo la llave de rico, ye, ye Canta, tira tu paso, complacer Pablito llegó, Pablito llegó Pablito llegó Canta, tira tu paso, complacer Este cumbago está bien sabroso Canta, tira tu paso, complacer Con la orquesta el Ebro se baila sabroso Canta, tira tu paso, complacer Canta, tira tu paso, complacer Primo, ye, ye, primo, ye, ye Canta, tira tu paso, complacer Yo tengo la llave del venbé Canta, tira tu paso, complacer El cantante llegó abriendo camino Canta, tira tu paso, complacer Evitando a todos, a todos sus amigos Canta, tira tu paso, complacer Pa' Puerto Rico me voy a formar Canta, tira tu paso, complacer El cantante llegó con rico Canta, tira tu paso, complacer Si me tocan, tira tu paso, complacer Si me tocan la clave yo canto Canta, tira tu paso, complacer Canta, tira tu paso, complacer Tira tu paso, complacer Canta, tira tu paso, complacer Canta, tira tu paso, complacer